Chicos, miren, fíjense lo que está ocurriendo en Nueva York a esta hora, gracias a nuestro amigo Luis de la Colina, que vive allí en New York, amigo nuestro, amigo del programa, cordobés. Además, mirá, imágenes que llegan en este momento de Nueva York a esta hora, después que pasó ya la parte más cruda del huracán. A ver, si podemos ver el Luisito, adelante, dale. El show del mañana, acá tenemos Manhattan atrás, en New York, después de lo del huracán, el huracán ya está a tierra adentro, pero ha causado devastaciones, como lo habrán visto en todos los noticieros. Así que tenemos lo que parece la pasilla en Manhattan. Mirá el viento, ¿no? La única comunicación que hay en Nueva Jersey y New York es a través de este, hay un túnel que se llama Lincoln. Sienten el viento todavía, ¿eh? Impresionante. Es esta hora, ¿eh? La suba de la marea que se provoca. Ahí estaba. Bueno, hay imágenes que nos envió Luis de la Colina, hace un minuto que llegaron, así se ve Nueva York a esta hora, ya ha pasado la parte, como decías, la parte más cruda, ¿no? Y perdió fuerza el... Y se entiende el viento en el micrófono, ¿no? Sí, sí, todavía. Muchísimo el viento. Bueno.